Hola amiguitas, amiguitos, les saluda Jorge Risco, yo soy el director de la agrupación folclórica de la Universidad de Magallanes y les cuento que con el grupo, con los integrantes del grupo, le tenemos preparado una serie de capítulos musicales presentando los instrumentos que ocupamos generalmente para hacer nuestra música folclórica espero les guste y un gran abrazo para ustedes Hola amigos, mi nombre es Cintia y el día de hoy les voy a presentar un instrumento que se llama violín el violín es el más pequeñito de su familia y su familia es la de las cuervas frotadas y está compuesta por cuatro instrumentos que son el contrabajo que es el más grande luego viene el violonchelo, luego viene la viola y finalmente el más pequeñito, por lo tanto también más agudo, el violín generalmente lleva las melodías principales de todas las canciones y en la actualidad se utiliza para tocar en cualquier tipo de música no solo música doca o música clásica, sino también en música popular o música folclórica ahora les voy a presentar una pequeña parte de una pieza de música folclórica de Chiloé P ¡Gracias! Espero que les haya gustado conocer el violín que tiene. Cuatro cuerdas, 1, 2, 3 y 4 y se toca con el arco, igual como el arco de flecha pero sin lanzar flechas. Eso sería todo amigos, ¡adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!